Tu somos años, que en el mundo no parece ir más Cuando tú te acercas como a ti Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Hoy te quiero de ella, sí, 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 ven Hoy te quiero de ella, ven, 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 ven Hoy te quiero de ella, sí, 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 ven Ese verde que tu somos, sabes Solo lo que me cae más En mi vida se reflejará Y así me inspira a cantar Tus labios son los coraleses He marcado y registrado, no, aunque nos busquen el cielo azul Te juro que nunca lo sanaré Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero de ella, sí, 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 ven, ven Te quiero de ella, oye, ven, 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 ven Hoy te quiero de ella, sí, 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 ven, ven ¡Gracias! ¡Gracias!